Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Hace tan solo unos días que Shakira y el productor Bizarra publicaron una fotografía juntos para anunciar un nuevo lanzamiento musical en común para su nueva sesión. La cantante colombiana y el DJ argentino han querido aprovechar la conyuntura para dar un batacazo triunfal a Gerard Piqué. El anuncio del lanzamiento generó una gran repercusión en redes sociales, además de una oleada de comentarios como muestra de apoyo a la cantante. Uno de ellos ha sido el de Antonella Rocuzzo, la esposa de Messi, que no ha dudado en añadir unos emoticos de fuego a la publicación del argentino. El comentario acumula ya más de 75.000 likes, pero fue publicado antes de conocer el contenido de la letra de la canción. Durante años Antonella y Shakira mantuvieron una relación aceptable, pero hace ya un tiempo que se ven varios viños en las redes sociales. Quizás no sea casualidad que la pulga también se alejó de Piqué últimamente. ¿Acaso será que Antonella y Shakira estaban peleadas por un chorizo? Según Janina, la torre fue la rosarina quien se desilusionó de ella luego del desplante que le hizo durante un asado en su casa. Invitó a Shakira al igual que a varios compañeros del número 10, pero se sacó de quicio cuando el parrillero se le acercó a Shakira para servirle un chorizo. Y Shakira, muy molesta, le contestó. Sáquenme esto de mi vista, ¿qué es esto que me sirven? Aunque tanto Antonella, Rocuzo y Shakira jamás reconocieron la mala relación que se le adjudicaba, sobrevoló sobre ellas un resquemor nacido a partir de que cuando Piqué comenzó su relación con la colombiana. Aunque no había finalizado su noviazgo con Nuria Tomás, hija del famoso empresario Enrique Tomás, pero sobre todo muy amiga de la mujer de Messi, quien no habría perdonado esa infidelidad.